Entonces, ayer lo que vimos fue, la semana pasada lo que vimos fue, seguimos con el bien y el mal, en decir, el bien dentro del mal, y lo que vimos la semana pasada fue la Nahash, que todos se han abodazado con la Nahash, y nosotros vamos a seguir con eso. Para seguir con eso, vamos a ver, a lo mejor parece que esto lo vimos al final, pero lo vimos a lo mejor un poco rápido, y vamos a ponerle, vamos a seguir estudiando eso. Ahora, después de, nosotros hablamos, no hemos hablado lo que pasó, lo que pasó en el tiempo, entre, vamos a hablar un poquito después, nosotros hablamos hasta, hablamos de Nenimbrot, hablamos de Paró, que todo lo que hacían era adorar a la serpiente. La serpiente es el, de punto de vista mal, es el, es lo que se llama, el, se llama Tali. De punto de vista bien, también, el trabajo, se puede llamar, se llama Tali también. Ahora, una de las serpientes, ¿se acuerdan? Una serpiente de Mavrid, Mavrid, y la otra serpiente, la serpiente, la serpiente, y ¿cuánto era? Oscar, a que, Caron, yo, por aquí lo tengo, lo tengo marcado, si yo tampoco lo voy a encontrar. La otra serpiente, dos serpientes que había, y entonces depende, hay una del bien y una del mal, y se va moviendo, depende, depende de quién lo hace, y Jacob vino, hizo la serpiente del bien, que es la serpiente de la que, creo que es la que de un lado a otro, y la del mal, sí, la del mal es que da vuelta toda la, toda la realidad y lo envuelve. Y ahí quedamos, y ahora vamos a ver, vamos a ver qué pasó después, qué pasó más o menos hace 300 años, 150 años, 150 años, hubo un señor que se llamaba Jaó. Aquí, yo no he hablado de eso, en otro, yo tengo una versión mejor de esta, y que a lo mejor voy a hablar más adelante, pero todavía no me he dado cuenta de eso, es que, lo siguiente, es que, es que, ¿se acuerdan que al principio le dije que, 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 ¿cómo se llama este? Que el, el, el Hilux, el Hilux dice que por qué azara, azara es, significa, es un, como cuidado, no es de verdad, de cuidado, o sea que tú lo hacías bien, azara, azara le lado, ¿por qué no hay un castigo directo, como los judíos, los judíos tienen directo, los judíos pecan y se acabó, nosotros no, tenemos que tener azara, tengo que temer, decir, no, 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 va a pecar, ¿ah? Se llama azara, imzayn, azara, y estos, eso lo tenemos los judíos, los judíos tenemos azara, el que se llama, oye, tú vas a pecar, está prohibido pecar, ¿por qué tenemos azara? ¿y por qué no tenemos directamente castigo? y el, 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 y él responde, y trae muchas pruebas, yo, no sé, un poco más adelante voy a, voy a hablar de esto, por ahora no he hablado de esto, pero es importante saberlo, y lo hablamos un poquitito también, de que, él dice que las, con las azar, nosotros aprendemos que no podemos hacer el mal, porque, porque, hacer mal y hacer el castigo no es una cosa tan terrible, una persona hizo mal, una persona, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona? el Señor no cumplió el Shabbat, que es lo peor que le puede pasar, que no tenga castigo, porque si no tiene castigo, Onesh, si una persona no tiene Onesh, no tiene castigo, el Señor no hizo, no arregló su, no arregló su pecado, se fue con su pecado, en cambio, si una persona tuvo esquilá, tuvo esquilá, el, 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 el perdón, el castigo, la esquilá, me capere, ¿sabes qué esquilá, no?, el arreglamiento, me capere, la mitad es un, es un, un, ¿cómo se dice un purgador, no?, ¿cómo se dice? una purga, una purga, una purga, entonces, entonces, nosotros podría, entonces, entonces, ahora, pero tiene otro fin mal, el pecado, yo pago, peco y pago, pero hay otra cosa más, que yo recibí castigo, por ejemplo, imagínense usted una cosa, viene un Señor, se entró a robar, y salió arrancando, salió arrancando, viene un tren, y lo, 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 creo que hubo aquí, se reveló que, se reveló que el Señor lo castigaron, ¿sí o no?, ¿eh?, no, no, cierto escapada, pero hay una cosa que se llama revelación, y ahora, también, porque yo avance un poco, cambié este, un poco de tema, ¿qué hubo revelación? se reveló que se estaba robando, que se hizo el castigo, el castigo es una revelación de lo que está haciendo, en toda la Mabul, pecaron, 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 y cayó, ¿cómo se llama el Mabul?, hay una revelación de Hashem ahí, cada vez que el Mabul, se le castiga, hay revelación de Hashem, el objetivo de la creación, el objetivo de la creación, es que Hashem se revele, de hecho, Hashem se reveló, se reveló, hasta que se hizo una cosa que se llama Olamatsinut, que ese es el nombre Yudkei Vavkei, el siempre de cuatro leyes, hasta ahí, se reveló, y no se creía más, porque después de, salió de su, de su propio, digamos, escondite, se podía decir en español, no sé si la palabra era correcta, él estaba completamente, no tenía ninguna relación en nada, él salió, se reveló, y como se reveló, en Olamatsinut, entonces de ahí, ya es suficiente, entonces dijo, no, no solo que tengo que estar revelado, sino que tiene que haber alguien, que disfrute de mi revelación, y por eso se creó el mundo, el Lama Briyá, el Lama Yitzirá, el Lama Asiá, para poner ahí al pueblo judío, para que el pueblo judío disfrute de Hashem, se le revele a Hashem, entonces, el objetivo de la realidad, es revelación de Hashem, la revelación puede venir por dos lados, uno por el castigo, y otro por la bondad, esos son los dos marcos que hay, entonces, ese asunto, entonces, si yo, yo, yo hago mal, voy a hacer el castigo, pero al final de ese castigo, yo voy a revelar a Hashem, ¿me entienden o no? Hubo una vez, Me Koshes Shitzim, ¿se acuerdan de la palabra de la Torah, Me Koshes Shitzim? ¿Saben quién es? Ustedes me dicen, Me Koshes Shitzim, él pecó, él pecó, Me Koshes Shitzim, fue un yudí, que él recogió, leña, ahora hay discusión, de qué pecó, pero pecó en Shabbat, ¿qué pasó después de eso? Lo pidieron, pero él lo hizo para que lo pidieran, ¿qué pasó de eso? Recibió, castigo, ¿para qué lo hizo? ¿Para que aprendiéramos? Claro, para que aprendiéramos que había castigo, si no se cuidaba Shabbat, ¿y por qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Lo tuvo que hacer por Kodash, porque Kodash dijo que no hay castigo, nosotros somos Kedushim, no hay castigo, las cosas son más profundas, no voy a seguir con todo eso, porque no es el tema, pero hubo revelación, él pecó para que haya revelación, hubo castigo, recibió su castigo, y se reveló, la revelación de Shabbat viene también por el castigo, haciendo el mal, entonces nosotros tenemos otra regla, si en Israel estudiamos el otro día, la semana pasada, cuida dos Shabbat que vienen, y por qué razón, ¿se acuerdan o no? Ya muy bien, por Hasakah, oh, me estoy muy contento que estaba aprendiendo, por Hasakah, Hasakah de que estamos corregidos, cuido una vez, por casualidad, la segunda vez ya no se le ha seguido, a Mishal Tamitucan, está corregido, está listo, está muy bien en la guiola, o la otra opción, es el doce de los dos malos, ¿por qué? La opción de que, también se termine el mundo, que un que es el Mesías, ¿por qué? Porque cuando a Mishal, que está todo malo, ya no hay más que hacer aquí, dos malos son que los sonjas acá, ¿de qué? Que no tenemos arreglos, ¿cierto? Y en ese caso, va a venir bien por el lado del mal, porque si a Mishal, todos están siendo pecados, están siendo mal, entonces se va a revelar, hacen de nuevo, y va a venir la guiola, o cuidaba a los sabatón, o no cuidaba a los sabatón, la guiola va a venir, y eso lo interpretó, un raya muy grande que hubo, que puede decir perfectamente, yo no, yo no, no exageraría, si diría que podía ser, Gilgul de Sá, ¿a la vio Gilgul de Sá? Más rato le voy a, o a lo mejor, si logramos hoy día, avanzar un poco más, le voy a hablar, vamos a hablar de quien ha sido Gilgul de Sá, pero este puede decir ha sido perfectamente, este es el malo malo, 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 entonces él formó, tuvo estudiantes, ese hombre, hay un libro de un, ¿de dónde era? No, él era de Turquía, español, español, de España, él se hizo musulmán, hizo estudiantes católicos y cristianos, y se hizo musulmán, yo más adelante voy a explicar, por ejemplo, que los que aceptaron, no sé si no se olvide, salgo ahora, los que no lo dicen para afuera, pero son los jesuitas, los jesuitas son, se siguen las ideas de él, pero eso viene por este lado, viene por lo que voy a hablar ahora, por un yudí, se llamaba, también son todos estos, mira, cuando un yudí el malo es malo, aquí no hay un yudí la mitad, es Jako Frank, Jako Frank era un yudí de Polonia, que se fue y se hizo estudiante de, de Zabtaisby, y este señor se fue a Polonia, y en Polonia empezó a predicar las cosas que había aprendido, y tuvo un poco de aceptación, pero no mucha, porque los polonialindios tenían su fuerte, estaban muy fuertes con el Iza y con todas las cosas, él se fue a Francia, que eran más intelectuales en Francia, y en Francia, Jako Frank, él fundó la mazonería, pero se llamaban franquistas, en ese tiempo, y eso fue en Francia, ahora, ahí a Francia llegó un señor, todo esto está documentado, no es que, a quien se le ocurrió un día pensar, hay un señor de apellido, franquista, la palabra franquista, viene la palabra, ¿de qué palabra viene? Franco, la gente dice, no, esto es por Francia, porque irían en Francia, dicen que estoy día a día, dicen que hay más de 100 mil, no me acuerdo si 100 mil o 200 mil personas, que estudian, suave, como estudiaba, con el Soptaisby, en Francia, que son los sonjos, los franquistas, vienen la palabra, Francisco, la palabra Frank, ¿qué significa la palabra Francisco? ¿qué significa la palabra Frank? Franco, ¿qué significa Frank? un policía de Franco, ¿saben lo que es o no? un militar de Franco, ¿no saben lo que es? ¿no? la palabra Franco, es la palabra que viene del latín, porque la palabra Franco, después vamos a dar un minuto más, dame por qué, la palabra Franco significa libre, está de, está de, está de Franco un policía, ¿qué significa? que está libre, que no está trabajando como policía, un militar lo mismo, por eso la palabra Francia, viene la palabra libertad, libertad, ¿no escucharon? la palabra Francia, y los franquistas, vienen de eso, porque ya se liberaron, de que se liberaron del yugo judío, de hacer el bien, entonces ellos, ¿por qué digo yo en inglés también? ¿cómo se se libera en inglés? ¿cuáles son las dos primeras letras? fr, 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 cuando tú expuestas una palabra, que tiene la misma raíz, en español, en italiano, o en, ¿cómo se llama? en francés, y en inglés, tú llegaste, ya sabes que esa palabra viene del latín, El origen del cristiano es una palabra muy antigua, por eso hay muchos judíos que se llaman francos. Es que yo escucho, es que la más unidad, yo empecé desde los caballeros templarios. No, bueno, es una raíz de la raíz, pero no con la ideología. Los templarios, ¿ustedes decir que la palabra templario es donde viene? La palabra templo, templario, templo. Ellos querían reconstruir el templo, pero ellos tienen su propia teoría en el templo, no como nosotros. Ellos dicen que el templo se hizo para el Sámez Mem, y que ahí hacía, y regollaban niños como el Molech. Y ellos querían reconstruir para lo mismo. Pero los templarios fueron destruidos por el Vaticano, y después, porque querían quedarse con el dinero de ellos. Pero ellos siguieron siendo ricos, y el Vaticano tuvo que ir por como 50 años después, más o menos, a la fecha de los templarios, en este minuto, y ellos los reconocieron de vuelta. La pregunta es que la masonería son de los residuos de los templarios. Parte, gran parte. Pero están divididos en dos. Los que le perdonaron al Vaticano, y los que no perdonaron al Vaticano. Y también la ideología de la masonería está dividida en dos, pero eso no es momento de hablar ahora. Y de eso depende, cuando yo he escrito varias veces, de los dos brazos de Sá, el izquierdo y el derecho. Son los dos brazos de la masonería. Y ahora, entonces, digamos. Entonces... Mira, si uno escucha a esa gente, que andan dando vueltas, y se hacen arrancar, arrancar, arrancar de arrancar. Yo una vez, tuve una experiencia, me invitaron a un lugar. Era jovencito, un niñito. Me invitaron a un lugar, y... Yo... ¡Qué raro! ¡Qué raro! No me gustó el lugar. Y de repente entro a la cocina ese lugar, y vio que había piernas de cerdo. ¡Uy! Y dije, yo aquí me voy. Yo salí arrancándome. ¡Sin saber nada! ¡No! Y salí arrancándome. Yo era jovencito, veinte años. Después supe que el Señor venía de Brasil, dueña de casa. Y el Señor hacía santismo. Porque es una... Es una... Es una Tumá enorme. ¿Me han escuchado esa Tumá? ¿Alguna vez? Es una feo. Es un venado. Sí, eso es horrible. Eso viene del África. Lo hace mucho en Cuba. Y en Brasil. Y esa gente hace operaciones de distancia y cosas por eso. Es una cosa horrible. Te lo aviso. Salí arrancando como que estuviera incendiándose la casa. Una persona no tiene que meter los ojos donde no puede. Adama de Chonte se lo expliqué. Él pecó porque metió los ojos donde no iba a mirar. Y el día se la va a mirar en los humanos es excelente. Por eso, por ejemplo, yo nunca... Yo nunca, desde niño. Nunca, nunca, nunca yo miro algo feo. Si, por ejemplo, pasó un accidente y ahí sale... Yo... Y que el bus vaya rápido, vamos a ver. La gente se tira para atrás, para mirar. Sale la cabeza por la ventana. Porque la gente vive del mal. Entonces yo quiero vivir del bien, no del mal. Entonces, ¿qué pasó? Se formaron los franquistas ahí. Y vino un señor... Llegó un señor ahí... Los masones. Ya... Eh... Oh... Después vino un señor de Inglaterra. El apellido de él es... Fais... Fais... Funt... Eh... Fais... Funt... ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? Eh... Fais... Fais es... Fais es llamada, no? ¿Vais? Fais, eh... Fais. Funt... Funt... Funtac. Este señor... primero era un judío, por supuesto se fue al Vaticano y se metió al Vaticano y lo echaron del Vaticano porque tenía estas ideas raras y se fue a Francia y conoció a Jacob a Jacob Frank y le gustaron sus cosas y de Francia se fue a Inglaterra y hizo la masonería de Inglaterra judí también, pero ahí no le pusieron free se llaman freemason de palabra franco free mason los masones libres, o le llaman Boninkovshin también es la misma palabra, hoy en día se llama Boninkovshin, y este señor lo inventó eso en allá, y ahora mi teoría es y tengo bastantes pruebas, es que ahí están divididas las masonerías entre la masonería francesa y la masonería inglés y los franceses con los ingleses siempre se han odiado así que no cabe duda que no pocas dudas que no sea así y esas son las dos ramas que hay hoy en día esta gente aquí está todo lo que está escrito esta gente lo que se dedicó a hacer lo que se dedicó a hacer esta gente fue creado una cosa mundial por ejemplo ya en 1800 al principio en 1800 que tenían pocos años bueno, tenían 100 años si, por lo menos porque 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 en 1600 y algo estos señores estos señores ya dominaron latinoamérica por ejemplo por ejemplo y San Martín que fue el libertador de todos yudim me le denuncie San Martín era 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 mason o Higgins era mason más Higgins no era mason sino que también era judío ahora no se era padre pero la madre sí y fue educado por una familia judía en Inglaterra en Londres si no me equivoco que en Londres ¿dónde era? también lo matieron ahí y fue al libertador de Chile y cuando y cuando vino pasó por Chile San Martín y San Martín se fue a Perú a conquistar Perú que Perú era el virreinato ahí se encontró con ¿con quién fue? con Bolívar ustedes los colombianos saben bien quién es Bolívar él también era mason era mason pero era más alto que San Martín y por eso San Martín le entregó el mando de todo a Bolívar ¿Bolívar era judío? Bolívar que era judío era un apellido tremendo judío Bolívar judío y tenía otro problemita afuera de ser mason tenía otro defectito que hoy día lo hacen como una cosa buena pero en mi tiempo era muy feo no sé como decirlo el que entiende entiende le gusta en Chile le gusta las patitas yancho así dicen esta gente se hace de todo en toda la cocina que hay en el mundo entonces entonces eso fue todo fue una relación y de ahí por ejemplo en Chile la mazoría ha mandado siempre yo por ejemplo yo me cambiaba de colegio cuando quería no me cambiaba mucho me cambiaba yo llamaba a mi padrastro mi padrastro que era amazon chun chun teléfono y se acabó ya estaba cambiado todo el director de los colegios todo era amazon y el padre de mi padrastro era era ministro el señor de la corte 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 de relaciones y mi abuelito era el jefe de la masonería de Chile y decían su excelencia donde vivan su excelencia escribió su excelencia era como el rey entonces toda esta gente eran gente que eran todos todos ¿cómo se llama? eran todos no sé si no gente muy fuerte y muy malo pero no importa ellos ellos pero eso lo vamos a decir un poquito más allá ahora hay un libro que se llama el Chariti sobre Yaacov Chariti escribió escribió sobre el mazón y cuáles que hacían ellos y dijo de allá son gente que oscurecen que esconden sus actos es una organización donde ellos esconden sus actos ¿está claro, no? como una organización secreta Zodí venirá y no irá tíche sé la mdú mi paró esto lo estudiaron de paró paró también adoraba la serpiente de paró no hablamos de eso paró recuerden que cuando hablamos de Moshe Rabenus y Moshe Rabenus fue donde paró y hizo hizo el tanín para y lo hizo a paró lo hizo tanín porque paró creía la serpiente en el tali le haremos y lo hizo tanín todo el pueblo y lo hizo tanín y lo hizo tanín y lo hizo tanín ¿sabes lo que tú dices? ¿no entendíó ? ¿entendiste ? ¿todo tanín y lo hizo tanín y lo hizo tanín y lo hizo tanín No, 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 no. Hay mucho másчas en todos los lugares, pero no es decir que el vierde de la masaluz es Tala, ¿es un verdadero de las Amigas que yo entiendo? ¿Hay otro vierde de la masaluz de Nisan? No, no, ahora me lo digo, ahora, un momento. que hilo haya obede talé y trabajaban en la oreja el símbolo, el carnero eso es lo que trabajaba el Padre decía que trabajaba eso y todo el pueblo la primera antes que toda la primera que hizo pecar la dama de Shonen ella creía, ella trabajaba besé más al talí paró y sabía quién mandaba el talí y les mentía a todos y yo tengo una cosa, un jidush mío propio, que todo dice que paró iba en la mañana a bañarse al dior para hacer necesidades porque él decía que él era Dios entonces Dios no hace necesidades entonces tenía que ir a hacer necesidades en el dior o el okut el okut es un chat es un chat que hay él tenía que ir a meterse al dior porque ese era un tal era un tanín tenía que mojarse ustedes tienen que ir al agua a mojarse y los tanín tienen brazos tienen cabeza y hablamos ya de eso un libro muy bueno que está ahí un libro muy bueno de un estudiante de la Arisa para que se revelara lo que realmente él apagó así es y usted ha escuchado de una gente que le llaman reptiliano y todas esas cosas todos siguen eso porque pareciera ser que la serpiente tuvo hijos aquí también por eso no vamos a hablar de eso ¿de qué? porque estamos hablando de una sola línea se puede hablar de todo en un viaje ellos no le revelan la verdad en qué es lo que ellos creen a los que empiezan ni a los que están en la mitad tampoco si no me equivoco porque yo lo he escuchado solamente el que llega al gado 30 se lo revelan que el gran arquitecto del universo que ellos le llaman arquitecto es la Nahash es el Sam Esmem ellos adoran una cosa que le llaman Lucifer y la palabra viene a parar la luz porque ellos creen que la oscuridad es la luz la maldad es la luz y que nosotros los judíos fuimos los malos y vendimos y le engañamos al mundo y le dijimos que la luz era la luz era lo bueno entonces esa es la verdadera de que va a que hay eso es lo que ellos quieren pero nosotros tenemos un aliado muy grande tenemos un pastor muy grande y es sano Rohe un shomero sano toda la historia así que no hay lo que va a imponer ahí es no preocuparse tener fe fe llenarse de fe molinjof shimazman belchilal lo meguilim lejabelim hay mentirio no le revelan a los que están más abajo la verdad y muchas veces entra gente buena y empiezan a ascender a caser ascender y bueno y el trabajo es no sé si algún día les cuento porque es bastante cuchillo lo que hacen pero ya ya están vendidos ya están vendidos si yo por ejemplo soy una persona muy ambiciosa y ya a mí me metieron en reuniones donde están los grandes los grandes cocodrilos ya no ellos yo no voy a dejar hacer lo que ellos me digan porque no voy a tener fuerza para salirme de ahí está claro ¿no? ¿por qué? porque nadie tiene porque es el ser humano que compra después que tú te hiciste presidente de la república estamos hablando de una sociedad enorme ¿entendiste? ella misparim mesaprim colminei diugarim cuentan muchos cuentos de ragle mish magia le darga a el yonah significa dargo como como eslo shim me cabele tazot shara u'atot bar minan ellos piensan que el mal es el bueno y que los yudim somos los malos así dicen voy a contar un cuento ¿cómo trabajan? desde niño pero eso ya ellos tienen todos niveles un muchacho un muchacho se dieron cuenta que era muy inteligente muy inteligente y el muchacho un día andaba con mala cara y ellos conocen conocen y dijo ah lo llamó al muchacho que ya estaba metido en las cosas y le digo ¿por qué estás tan triste? no, no, no te voy a contar pero cuéntame no, no, no tú hiciste algo y te tiene rebondimiento y conciencia de lo que hiciste ¿es verdad o no? no dime una cosa yo voy a hacer lo que hiciste todos lo hacen y tú diré que es pecado lo que hiciste dime una cosa ¿lo pasaste bien o lo pasaste bien? bueno claro le dijo lo pasé bien ¿y cómo puedes creer que es malo? lo que tú hiciste es bueno lo que dicen que son malos son los judíos dicen que son malos ellos toman la animalidad del que tiene el ser humano y con eso construyen su edificio moral eso es eso es esta gente los colegios por lo menos en Chile toda Latinoamérica igual los colegios están repletos los profesores todos están son parte de él ¿cómo se llama? son parte de él de lo terrible que hay en el mundo y ese mundo se va creciendo y va a que se llegan arriba hasta que hoy en día encuentren las barbaridades más grandes entre los presidentes entre los coces de los que se van hablando el mismo Trump que la gente a mí yo yo digamos entre uno y el otro prefiero a él pero es como entre Nebelay y Trefa pero el señor ese antes de ser presidente 20 años antes es dueño del Miss Universo él es el dueño del Miss Universo ¿sabes lo que es Miss Universo? ¿no? bueno en ese universo es un lugar que trae que trae carne para todos los presidentes y los multimillonarios una vez al año carne nueva eso es un prostíbulo gigante eso no eso es eso era ¿cómo puede ser un señor así? que sea el presidente del mundo y el que nos enseña cómo vivir y cómo ser bueno y el Clinton es igual o peor y la Clinton también estamos viviendo en un mundo malo estamos viviendo en un imperio romano vivo todo alguien a mí me vino con el cuento yo no sé si me perdonó pero me vino con el cuento así que todas las películas que la gente ve todos esos artistas que salen ahí y todas esas mujeres que salen ahí son todos transgéneros todos ¿entendí lo que dije o no? que nosotros nos parecen mujeres pero son hombres y desde niños tienen fábricas de niños hacer eso en España hicieron un Miss Universo un Miss Mundo y ¿quién ganó? un cambio y yo pregunté ¿y por qué? ¿por qué hacen una cosa así? me dijeron bueno dime una cosa ¿qué quieren hacer ellos? ellos quieren probar que ellos son capaces de hacer mejor que Hashem entonces también en la belleza pueden hacer mejor ellos pueden agarrar a un hombre hacerlo mujeres y que sea más bello que las mujeres esa es la destrucción han destruido todo el mundo completo hoy en día no hay familias tienden a destrozar la familia que es que es el es el ¿cómo se llama? es la base la célula de la existencia humana que es terminal y todo 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 que no tenían hijos hablamos en la semana pasada el asunto este con coronavirus ha muerto un cuarto millón de personas o menos a lo mejor por aborto han muerto un millón cuatrocientos mil bueno ¿por qué nadie ha parado el mundo para que se acaben los abortos? no se puede encontrar desde en veinte años que pasaron la ley han muerto mil quinientos millones de niños es un mundo malo ¿a qué puede decir que ese mundo es bueno? ¿por qué decir que esto es bueno porque se construye edificios grandes y bonitos? es un mundo malo ese es el mundo en que estamos y es el mundo que estamos andando es el mundo que nos lleva nos lleva como se llama vamos cayendo en un abismo de maldad y un abismo que va a venir aquí va a venir al fin para allá vamos para el fin vamos a avanzar vamos a avanzar un poquitito más vamos a hablar ahora algunos lugares un lugar donde está en prueba desde hace muchos años tenido 200 años antes se llama Teirá de David el Rab David Ben Hassin era rabino en Marruecos hace 200 años antes de 200 años 250 años hace 250 años Hivert Shir Kenegget Abonim Hof Shir escribió una canción una poesía contra los contra los mazones y esa es la lección o no Dibrei Shenae Siv Se 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 Buni que se parece si lo vemos parece bonito si lo vemos parece bonito por fuera Damo Hashubah Le Abdeni Damo en la sangre Hashubah Le Abdeni yo no el de Abdeni significa Le Abed estas mi perderme a mi mismo de Etzad Nahash Akatmoni ella está explicando él que ellos siguen a la Nahash Akatmoni A Amiku Le Astil Etzad ellos profundizaron en esconder la Etzad Etzad es no sé como el consejo Kartu Brit hicieron un pacto Omer Gasru Pelaen Logidabru ellos tienen un pacto de no hablar y no contar ¿De quién me voy a Besefer Sharit Yaacov otro libro Shubhah Le Kamank que adelante vamos a traer más cosas de él Besefer yo no y yo el Dal es el que no vale mucho se me aclaró Magid una persona que viene y le explica cosas que habla sobre la verdad si Kat Amazonin si la Kat ¿Alguna Kat? la Kat es ¿Cómo se dice una hay un nombre en español ¿Cómo se dice Kat? Kat se dice Katot ¿Cómo se dice Kat? Kat se dice un grupo ¿Cómo tiene un nombre así? No me acuerdo el nombre ¿La franquicia? No la franquicia no Kat es una cosa como mística una Kat mística tiene un nombre una secta una secta esa es la perfecta verdad una secta la secta de las mazoni ovdín ovdín tanín ellos son siervos del cocodrilo del caimán de un Nahash Zaken ¿Nahash Zaken es alguien o no? es la primera Nahash Nahash Zaken De Nahash no gasra alab Hashem y baraj mitah ellos sostienen que Hashem no 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 condenó a la serpiente a morir que ven hay adán como nosotros ve lo ya mut im lo ya argeu adán y no va vivir si no lo mata el hombre ve Daniel Ish Hamudot Daniel Ish Hamudot a a Navi lo mataron como se mueten a los perros que viene Nebuchadnezzar ayu ofdim a Nahash Nebuchadnezzar allá hub владó Bukhateca el desrueno el del sueno ya un se mueten nechash nan no no se mueten a todos el trío el trío el trío la lógica se ha funcionado el trío el trío los dedos me dijo que la lengua ¿qué? no hay lengua la lengua porque a la lengua porque el Anahash no murió, entonces es el Okut, es divina, Bar Minan, y eso enseñan. No murió, entonces es divina, ellos tienen un lugar donde se juntan, y ahí está la Anahash, y más terrible todavía, que mejavdimotá, ve ovdimotá, le dan cabot a la Anahash, y lo sirven, y esto es que son 250 años, más tarde que me dicen Shana, Kakatu, Becefer, Yosefun, ¿saben cuánto tiempo que estaba Yosefun aquí? Kamehazban Yosefun, Alpan Shana, Yosefun, y es que vio de eso, 2000 años, No, porque no hay un libro nuevo, y ellos, los masones, están trabajando en Anahash y con la Abogadad Simez Barak, ellos se comunican en Anahash y con la Abogadad Simez Barak, ellos se comunican en Anahash y con la Abogadad Adi Yosefun, Bar Minan, y municipales y cuentan en elolo, y cuentan y hablan y explican como se llama la gente que habla de ellos la gente que los vio como menorah una menorah una lámpara que está escrito en ella las cuatro letras de Katar Ashurit con las letras que tiene la Torah para mirar Besaviv Dame Krikot Nahash y por qué ellos tienen han visto que una cosa se llama OMS Organización Mundial de la Salud y han visto el símbolo en la tierra y que tienen el símbolo de una Nahash todos los médicos tienen una Nahash, te han dado cuenta de eso ¿no? ¿y por qué? ¿y por qué tienen eso? tienen eso por una razón porque Moshe Aladein cuando estaban pecando Hashem le dijo que pusieron una serpiente que la miraran y se iban a mejorar pero que miraran que supieran que ese era el mal y que creyeran en Hashem es el cuento miraban a Nahash supieran que el pecado viene de la Nahash y que eso viene la enfermedad y entonces se iban a mejorar porque ellos sabían que la enfermedad viene de la Nahash y Hashem viene a refuar ¿me entendieron o no? ¿sí? ya, muy bien entonces ellos creen no, ellos dicen no, lo que los sanaban era la Nahash todo funciona alrededor de eso ahí llevamos dos mil llevamos llevamos cinco mil se hicieron setenta años con la misma cosa setenta ochenta ochenta años llegamos hasta aquí hoy día besando Hashem que haya jodeshtov mejoras para todos que nos paremos tempranito mañana para llegar a Bastikim porque está un poco flojo el miñán necesitamos poder rozarlo y tenemos equipo porque Hashem no mandó esto no mandó a trabajar aquí ¿ya pagaste eso? ya todavía no entonces tenemos que ir parados temprano a rezar temprano Hashem tenemos los jodes y besat Hashem que haya mucha rezar jodeshtov y moraj shabuah tov ve yeshua de karo oh man